Antes de nada chavales quería comentaros que hace unos días subí un vídeo sobre una página en la que podréis conseguir sponsor y ganar mucho dinero por hacer vídeos En la descripción os dejaré el vídeo en cuestión donde os explico todo mucho mejor y más detalladamente Si sois youtubers y subís vídeos seguro que os interesa bastante así que os animo a que os paséis Muy buenas a todos chavales aquí AndroTun5, bienvenidos a otro review de este vídeo para Minecraft 1.8.4 Y esta vez estamos con el server GillyCraft así que vamos a ver lo que contiene, como siempre Clay derecho a la brújula Y como veis tiene Faction, Survival Games, Kid PvP, Survival, Prison, Creativo, Sky Wars, Skyblock, Sky Grid, Faction OP, Aniquilation, Spliff, Feedrun, One in the Chamber, Minijuegos y Semivanilla Luego si le damos a Minijuegos, ah y Potion PvP, y luego si le damos a Minijuegos, vamos a ver, pues nos transporta a la zona de Minijuegos Y tiene más modalidades, como veis pues tiene Team Deathmatch, Hit and Seek, Free For All, Paintball, Parkour, Aniquilation, Templar, Survival Games, One in the Chamber, Creature of the Flag, 1v1 Parkour, Mario Kart Race, Spliff, Team Parkour y Speedrun Algunas modalidades aquí se han repetido de las que he dicho anteriormente, pero bueno ya pues básicamente sabéis lo que contiene Así que nada, sin duda es de los mejores servers no premium que hay ahora mismo, o sea que sin duda os recomiendo este server Y os digo que os paséis, en la descripción tendréis la IP y todo el tema como siempre Y os invito a que me sigáis en Twitter por si queréis enteraros de cosillas del canal y por si queréis jugar conmigo y todo eso Pues ahí doy toda la información, así que nada, espero que os haya gustado muchísimo Si es así dadle a me gusta, suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós